Pues mis amigos Chismetalker, les traigo el chismesazo del momento, la tendencia del 2022, que es Niurka, Marcos y Juan Vidal. Pues como ven que esos dos ya rompieron, ya no son pareja y al parecer el amor no se ha acabado. Aquí en este live que hizo Niurka, expresa sus sentimientos, expresa que lo extraña, que lo ama, pero que jamás regresaría con él porque ya se faltaron al respeto. ¿Ustedes qué opinan? Les voy a poner el videíto para que lo vean. Me hizo apagar lo que soy y eso no lo va a poder lograr nadie mismo, ni aunque yo quisiera, ni aunque yo me durmiera, ni aunque yo descansara, ni aunque me callara. Con mi única presencia soy empoderada por everybody. Lastimó mi corazón el día que él patió mi amor, el día que él me hartó, que yo cerré mi vida para él. Y también digo que lo amo y digo que no estoy ardida porque llegué hasta donde me dio la gana. Y digo que no estoy ardida porque ya no lo quiero en mi vida porque lo que él me ofrece no me interesa. ¿No entiendes? Y para la persona que dijeron, claro que está dolida. ¿Cómo los chingados no sean pendejos? ¿Cómo los chingados no te van a doler cuando te lastiman el corazón estúpida? ¿Qué comentarios tan estúpidos y tan mediocres son esos? ¿Qué cosa para ti es tan dolida que te duele el corazón? ¿Que te duele el alma? ¿Que te duele el estómago? ¿O si me duele pendeja nomás que me controlo? Es demasiado importante porque no te va a quedar nada pendiente. Estar sin vivir tu oportunidad. Claro. Es primera vez que lloro. Ni Juan había visto llorar. ¡No se lo merece! Pero, ¿sabes por qué hoy me suelto, güey? Porque no estoy dolida ni ardida. Estoy encabronada. Ayer hablamos. Y hoy también. Y ayer me encabroné tanto. Cuando discutiendo me dijo, por lo menos escuché tu voz. Le dije, güey, si te tuviera delante, te lo juro que me gustaría que nos diéramos de putazos como un par de hombres, cabrón, para que nos quitáramos la ardidez, el encabronamiento. Así, para soltar el foa, cabrón. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo no soy víctima, nunca lo voy a hacer, porque soy una mujer fuerte y soy una mujer cabrón y quise vivir mi experiencia. Y aunque yo descubrí defectos en su personalidad, siempre que él me pidió la oportunidad y que tuve un regalo, yo tuve un regalo, me gané, me gané con mi amor, con mi atención, me gané con mi insistencia, yo me gané con mi forma de conversar con él, con mi forma de escuchar todo lo que él necesitaba decir. Me gané el que fuera honesto conmigo y me dijera, puta madre, tengo que reconocer que soy una mierda para las relaciones y mi respuesta fue mi amor. Pero qué hermoso que lo reconozcas, mi amor, eso es hermoso, qué nobleza de tu corazón, que reconozcas que eres una pinche mierda para las relaciones, pues hagamos una labor juntos. pues para componer eso, porque eso también te hace sufrir a ti. Claro. Eso también te hiere a ti, eso te hace reclamarle a la vida y decirle, coño, vida, ¿por qué me va mal con las mujeres? O sea, ¿por qué? Y lo intento y otro fracaso y otro fracaso. O sea, ¿ustedes escucharon a Juan decir incluso en la casa de los famosos que yo era esa mujer que él estaba esperando? Ajá. Bueno, yo lo escuché decir a solas en nuestros momentos en Bohemia, después que terminábamos de hacer el amor, cuando nos bañábamos juntos y yo lavaba su espalda que siempre me lo pedía. Tú eres la mujer que yo estaba esperando y que nadie me entendía lo que yo quería. Esa es, esa eres tú. Yo explicaba cuál era la mujer que yo necesitaba a mi lado, pero la gente no me entendía. Eres tú, eres tú, esa mujer que estás ahí que te desprendes de tu ego para simplemente verme triunfar así, tranquila. Tú sabes, porque ya yo triunfé, ya a mí me vale verga. Yo no le tengo que demostrar a nadie. Soy una mujer equilibradamente realizada. Voy a cumplir el número más extraordinario para mí que son 55 años, 50, 50, maferefum ochu, la santa patrona del amor y de la abundancia. Para mí el clip que hicimos Juan y yo fue algo real. Aunque él, esto yo nunca lo he hablado con él. Entonces yo vi todas las mamadas que dijo Juan de que si estaba con la reina, de que si estaba con la más caliente, de que si estaba conmigo porque había que dar show. Todas esas mamadas yo lo vi y lo tengo grabado. Incluso una vez que dijo ella conmigo se cuadra y yo y yo tan movido. Está bien, te lo perdono porque te amo amigo, usted puede decir lo que le da la gana. Tal vez contigo no me cuadre, pero con tu anaconda sí me cuadre. ¿Qué era lo que más te gustaba a ti de Juan? Juan es muy cariñoso, Juan es Juan es leal, Juan es leal, Juan Juan es muy selectivo para la mujer, es muy mamón. Tú sabes, él no mete el pito en cualquier vejiga, en cualquier chochita, él es muy especial para eso, para la intimidad, él es muy selectivo. Esa persona que se arranca la chocha se huele, no, no, entre cualquier parte. No, y me gustó que es muy limpio, es muy 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 limpio, es muy cariñoso y es muy cachondo, es muy cachondo, cuando me toca, me transmite con su mano una corriente que es lo que sale de él. Tú sabes, cuando él a mí me toca, él me transmite toda su energía, todas sus vibraciones, con sus manos, su fuerza, su control, su dominio, o sea, él no duda con esas cosas. Su machismo está en su mente, pero su cuerpo lo traiciona, su cuerpo lo traiciona, sus manos lo traiciona, su peso y sobre todo lo traiciona su verga, porque no me puede pegar la nalga. Yo me acuerdo que Juan, yo no me podía parar acá así alante de Juan para que él me abrazara, de espalda. Ajá. Ya ve cómo se ponen los novios. Como el titán. Exacto, que abrazan por detrás a la novia y le pegan la nalguita, ¿verdad? A mí Juan no me podía abrazar así porque se le paraba el tuito. Le gustaba esta mujer. Le gusta, le gusta. Le gusta, claro, porque ni el... No, me pago otra anaconda y me la meto. Ya sé, hay anacondas que se compran. Yo soy así intensa, con la pena. Quien me ama, me ama con todo y mis fluidos. Hoy estuvimos conversando y me decía, es que estás haciendo un escándalo. Yo estoy en terapia, pues tú estás en terapia con una terapeuta y mi terapia es chingarte y hacerte tu pinche escándalo. Esa es mi terapia, respétala, respétala. Discutiendo con Juan me reclama que ya me habían dicho que me ibas a hacer esto. Le dije, pues a mí también me habían dicho cabrón que eras un cabrón y no hice caso y tú tampoco hiciste caso. Entonces no te vengas a quejar ahorita que ya estamos del otro lado, güey. Esa es mi respuesta. Los dos aguantamos vara. Los dos nos dimos la oportunidad, el derecho a la duda. Los dos nos agarramos de la mano, nos aferramos el uno al otro. Los dos vivimos lo mismo como espejo. Los dos. A él le hablaron mal de mí y él se aferró a mí. A mí me hablaron mierda de él y yo me aferré a él. Estamos a mano cabrón, que reclamas. pero hubo ese momento, uno de esos momentos donde él se encabronaba, ponía en pausa la relación y empezaba a tirar patadas de mula. Se ponía indiferente, me hablaba de él a las nueve de la mañana, todo el día no sabía de él. A las diez, nueve de la noche cuando llegaba a su casa entonces me decía buena noche, estoy cansada, estoy muerto. Adiós, buena noche. O sea, un trato frío, culero. Y yo cuando él se fue a Santo Domingo dije a mi manager, yo no quiero ir, porque yo no quiero fingir, porque no estamos bien, porque me está hablando mal, me está tratando del culo y no tratas del culo a una persona con la que planificaste anticipadamente dos meses antes una gira o sea, no puedes pretender, no yo, no yo, no puedes pretender que ninguna persona en la faz de la tierra te responda de una manera solidaria, bonita, cariñosa, empática si le estás pateando el culo. Entonces, para toda esa persona que andan hablando tanta mierda de que yo estoy molesta porque Juan se fue a trabajar, para empezar Juan no está trabajando en Santo Domingo, Juan está de gira de promoción de un proyecto importante de toda su vida, y todos esos paseos que está dando Juan estaban incluidos en nuestra agenda para que los hiciéramos juntos entérense, porque como él se fue y estábamos mal, él llegó allá a todos los programas haciendo como que no pasaba nada, y les decía a todo el mundo ella es una gran mujer, ella tiene un carácter fuerte, pero como si fuera discorreado, ella tiene un carácter fuerte, pero es una gran mujer, estamos bien, estamos felices, y si, todo muy bien, y yo no, wey, estás engañando a la gente, entonces lo que tiene es que no decir nada, y cuando llegues al programa, decirle a Willy, que le diga a la gente en los programas, que no te pregunten por tu relación, porque está de la verga, porque entonces yo me voy a enocar de que estés engañando a la gente, porque estoy con el corácter atragantado, entonces ahí fue cuando lo bloqueé la primera vez, cuando lo bloqueé la primera vez, que empezaron a llegar le los fuetazos, y el cuestionamiento, me llama, les espera, a ver, mi amor, por favor, quiero paz, tranquilidad, estoy trabajando, ve lo que dijeron aquí, ve lo que dijeron allá, por favor, ok, te voy a bloquear por tu trabajo, para que estés bien, te voy a desbloquear, te voy a desbloquear, porque otra vez lo desbloqueé, otra vez cedí, otra vez me bajé el calzón, y otra vez me metió la verga, entonces en el momento que yo lo desbloqueo, en vez de portarse lindo, cariñoso, en vez de portarse atento, en vez de portarse, volvió con su puta arrogancia, volvió a poner en pausa, volvió a hacer un berrinche, volvió a discutir conmigo, entonces dije, ya me cansé, y ya, 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 porque tú sabes, ya no soy feliz, ya, estoy como muy, demasiado tóxico, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces ahí fue donde ya bloqueé para todo, y dije, yo voy a decir la verdad, para que él no vaya por la vida diciendo que no pasa nada, ya basta ya, y ahí fue donde llegué al aeropuerto, y dije, ya, se acabó, terminé con Juan como cuatro veces, Ani, como cuatro veces, y la última, antepenúltima, le dije, Juan, yo quiero que terminemos, todavía amándonos, todavía sintiendo esa mariposita linda en el estómago, yo quiero que, que terminemos bien, que nos dé miedo lastimarnos, porque nos amamos, tú sabes, y aparte, lo más importante, Juan, yo no quiero, yo no quiero que conozcas el alien, yo no quiero que conozca lo peor de mí, yo no quiero que me conozcas enojado, porque yo soy muy pinche, ojete, muy vulgar, muy baja, muy mierda, muy, muy pinche cloaquera, de mierda, cuando me enojo, soy bien, fea, y no quiero darte eso a ti, entonces, ¿sabe qué pasa? Como yo le dije a él, ya no puedo regresar, porque ya te falté al respeto, ya no puedo regresar, porque ya te perdí el respeto, te perdí la admiración, porque ya te acabaste, mis miedos de perderte, porque ya cuando pienso en ti, antes pensaba en ti, y me vibraba todo mi puto cuerpo, y es puta madre del culo, porque ahora pienso en ti, y se me siembra un puto crack en el estómago, entonces ya no quiero eso en mi vida, ya no quiero mis días así, no quiero amanecer pensando feo, no quiero eso, no quiero, no quiero, me duele, porque yo todavía estoy muy enamorada de él, pero ya él me sacó lo feo, y ya lo ofendí, le falté al respeto, entonces ya no, no podría mirarlo a la cara, no podría mirarlo a la cara, les dije tantos horrores, tantos horrores que se me acabaron, se me acabaron y quería yo más, les dije quiero que me odies, quiero que yo quiero, yo voy a hacer todo, lo posible, para que tú me pinche odies, quiero que me detestes, y si lloré y qué, porque tengo sentimiento, porque soy un ser humano, porque no le tengo miedo a decir, te amo, te amo, pero no me controlas cabrón, te amo, pero no me bajas la autoestima, te amo, pero no me lastimas, y si te amo, pero me amo más yo, ¿cómo te quedó el ojo puto? es que se acostumbró, a que él la cagaba, se enojaba, se encerraba, o imagínate, en mi vida, yo no sé qué cosa es eso, vivir, o sea, estar en esta cama tan grande, él ha acostado del lado allá, y yo ha acostado del lado acá, qué pinche pereza, qué hueva, viviendo bajo el mismo techo, y como si fuéramos, es que estás hablando de nuestras intimidades, tú también estabas hablando de nuestras intimidades, por todos los programas de República Dominicana, solo que la diferencia, es que tú estabas mintiéndole a la gente, tú le estabas diciendo a la gente, somos muy felices, pues yo soy el plátano power, eso es intimidad, porque es lo que le gusta a ella, porque yo estoy con la más caliente, porque, o sea, tú también estabas hablando de nuestra intimidad, y estabas engañando a la gente, entonces por eso me enojé, y lo hice público, no es cierto, no estamos bien, yo quiero decir para la persona, que me vieron llorar y no les gustó, llorar es lindo, llorar es sano, llorar es bueno, es la primera vez que lloro, por lo que me pasó con Juan, yo quería y tenía la ilusión, de que poder demostrarle al mundo, que era una persona extraordinariamente diferente, traté de ayudarlo mucho, incluso ya conociendo sus defectos, pero llorar es de humano, llorar es de humildad, lo importante es que, aunque no me quieras, sepas que, el ser humano necesita menos agresión, el ser humano necesita un poquito más de humildad, un poquito más de humanidad, porque un día, un día tú, que te das el gusto, de esa manera tan despiadada, decir a cualquiera ofensas, como decirme a mi vieja, yo digo mi edad, yo sé que soy una vieja, pero soy una vieja bella, y eso a mí no me ofende, porque mi autoestima vive sobre el atapado solo, ese no es el punto, el punto es, que preocúpate tú, preocúpate tú por eso que haces, y preocúpate por ser un poquito más humano, y por escuchar, porque eso, que tú hoy me estás criticando, escucha, aquel es tú, que te llama, o te hace llamar, hey para mí, podrías vivir mi experiencia, un día, y te acordarás de mí. Y como ven que Cindy Clifford, es solidaria, hacia New York a Marcos, dice que jamás hablaría mal de una mujer, especialmente porque ella sabe lo que se siente, de pasar por algo así, entonces ella la apoya, dice que tampoco le va a llamar, y van a ser amigas, y van a tener un pijama party, pero bueno, no lo dejo con esas palabras, lo estoy diciendo yo, pero dice que de todos modos, es solidaria, hacia ella, hacia su dolor, porque dice que se la ha de estar pasando, muy mal, y aquí les pongo este otro videíto de ella, para que vean ustedes. Yo te voy a decir, yo no voy a negar que estaba ardida, cuando le ven a una la cara de tarado, pues se arde, pero gracias a Dios, pues me pagó y demás, ¿no? Se acabaron en mi vida, la historia de gente que llegamos a, y por otro lado, yo te voy a decir una cosa, mi amor, es que yo soy incapaz de agredir a otra mujer, no la he agredido nunca, ni la agrediré, porque yo creo en la sororidad femenina, y que las mujeres nos tenemos que apoyar, y yo sé que ella en el fondo, no la debe de estar pasando nada bien, y yo lo único que le deseo es que encuentre a una persona que de verdad merezca, porque a pesar de que ella a veces es loca, y reventada, y lo que quieras, la verdad es que es una mujer muy entregada, y muy apasionada, y no es que yo le...